Mire, este lugar, como bien decías, es un lugar de riesgo, se lo dijimos siempre a los vecinos, no se instalen en ese lugar porque hay riesgo de desprendimiento, de caída de piedras. Las piedras están en toda la ladera de la montaña, o sea que querer contener lo que la naturaleza hace normalmente es muy difícil, es casi imposible. Así que, bueno, sí se va a ver, se van a evaluar alternativas que ya se han evaluado en otros momentos, son costosísimas, de generar algún tipo de condensión, por lo menos para las piedras más chicas. Lo que pasa es que las piedras, cuando van rodando, muchas veces saltan los obstáculos y, bueno, después se llegan a estas situaciones que realmente son, que nadie quiere, ¿no? Desde Desarrollo Social, sí, yo he pedido, y bueno, vamos a ver qué nos dicen los primeros informes, a ver sobre, bueno, cómo está la situación, la situación social más que nada, pero ir contra la naturaleza, ir contra la montaña o ir contra un curso de agua, contra un arroyo, un río, realmente es muy difícil, es muy cortoso y, bueno, hoy no estamos en condiciones de hacerlo desde la municipalidad porque, bueno, habría que, para que de este, hormigonar toda la ladera de la montaña para que no ocurran estas cosas y esto es imposible desde lo técnico y desde lo presupuestario. Realmente los vecinos temen, bueno, ocurrió en esta época, pero más en invierno te puede ocurrir algo más grave. Sí, esto depende mucho de las lluvias. En realidad esto ocurrió siempre, lo que pasa es que antes ocurría y como no había nadie en la ladera de la montaña, las piedras, bueno, caían y nadie lo notaba, hoy, bueno, al haber vecinos viviendo ahí, se notan las caídas de las piedras y realmente, esto es lo que yo he discutido incluso hasta con la defensoría donde se nos obligaba, prácticamente se nos obligaba a entregar la conexión de luz a los vecinos donde, bueno, yo he planteado esto, mire, hay un riesgo de la seguridad de las personas ahí y una vez que tienen la conexión de luz es el primer paso para que se asienten definitivamente en el lugar pero bueno, tuvimos que entregar estas conexiones de luz de hecho, bueno, ya no insistimos más ante la justicia hoy se hacen con el mismo método que definimos en 2016 y bueno, el riesgo está, lamentablemente este riesgo está vamos a ver si es posible generar por lo menos algún tipo de defensa que pare alguna de las piedras, no todas porque esto, como les dije, es realmente muy complejo